Esta canción es de mi autoría también, de pronto la han escuchado La escribí para que ustedes se la gozaran y se la disfrutaran La grabó el grupo Cabras Y nos vamos de borrachera, papá Contigo la canción, de borrachera Arriba, 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 arriba Hola, qué tal, hey Y usted, y usted, y usted ya me ilusionó otra vez Mujer, que bien si no iba a revir, requete Pero me entregué porque todo me quita Ay, qué borrachera Ayer te hicimos de todo, todo Y hoy ya ni te acuerdas, no te acuerdas Arriba, 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 arriba Qué borrachera, qué borrachera buena Y soy lo que te gusta a ti Ayer te hicimos de todo, todo Y oye, ¿qué te acuerdas? No te acuerdas ya, de qué contras me llamo yo No, no te acuerdas, no Te lo apuesto, te doy Porque todo, porque todo Que borrallera, que borrallera Que solo te tengo de ti Nena vez, te quedé Hay un millísimo de todos ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba!